Ya empezó Guapostoles Con Sandrini Guapostoles Y Nando Esteban Paradam, paradam Guapostoles 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 Comenzó Guapostoles Sin Sandrini Guapostoles Y Nando Estebanes Paradam ¡Bravo! Muy bien, muy bien Sí, porque de verdad que hoy vamos a extrañarla así como en el mismo momento extrañamos a Nando Hoy vamos a extrañar a Sandrini Hoy Sandrini se fue por ahí a dar una vuelta qué coraje nos da porque ella no nos invitó Ya anda de vacaciones que nos traiga algo Claro, que nos traiga Si seguro nos va a ver ahí te encargo Oigan, señores y señores como siempre tenemos un programa padrísimo nos encanta estar con ustedes llegar a donde estén por eso decimos a veces buen día, buena tarde, buenas noches porque ustedes lo pueden ver cuando quieran y a la hora que quieran el programa porque este programa de Guapostoles se sube y entonces ustedes lo pueden buscar en Guau TV Guau TV y está en YouTube entonces todos los programas que hacemos están ahí les doy la bienvenida primero a las damas ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues si se lo perdieron ya saben nos tienen que ver después no hay ningún problema Síganos ¿Cómo estás Doc? ¿Cómo estás Doc? ¿Vienes retrasado hoy? Demorado ¿Vienes demorado? ¿Vienes demorado? ¿Vienes demorado? O de séptimo chakra mejor Ah, bueno, ok, está bien Sí, muy bien Vienes muy chacroso Bueno, pues fíjense que hoy celebramos hoy lunes 18 de septiembre a San José de Cupertino Cupertino ¿Te acuerdas de la canción de Chava Flores? Cupertino San José de Cupertino Pichicuás y Cupertino se pusieron las canicas a jugar es una maravilla bueno, Chava Flores es un verdadero relator musical de todo lo que pasaba en los tiempos Sí, la verdad todo un Sí, como parteaguas Un cronista urbano Un cronista urbano Le mandamos salud a su hija, ¿no? A Maru Hay que invitarla, ¿no? La voy a invitar Hay que invitar a la hija de Chava Flores para que nos venga a hablar de esa maravilla del maestro y entonces, bueno, el Día Mundial del Bambú fíjate que hay un Día Mundial del Bambú de todo hay Día Mundial Los pandas bien felices Exactamente Fíjense qué bonito es el Día también de la Igualdad Salarial que eso, pues, la verdad no es tan fácil Urge en nuestro país No es tan fácil eso Urge esa regulación porque de verdad que no puede ser posible que un docente de universidad gane ochenta y tres pesos cien pesos ciento veinte pesos Y un youtuber millones Por hora Exacto, por hora Sí, exacto Y que, pues, te pidan maestría para dar clases en universidad Así es Oh my god Pues, señores del gobierno Ojalá No inventes ¿Cómo crees? Igual, ojalá Igualdad salarial sería buenísimo Desde aquí un llamado a todos los que a los que tengan que Sí, a los que tengan que ver con eso Ahí les encargamos Ahí les encargamos Exactamente Y para no meternos en en camisa de once varas que le llegue el mensaje a quien le tenga que llegar Así es Bueno, pues, tenemos unos invitados padrísimos como siempre hoy Yo quiero decir que ya está con nosotros aquí ahorita y va a ser nuestra primera entrevistada Julieta Calderón que es coach emocional y muchas otras cosas Claro Porque hablé un poquito con ella y verdaderamente me impresionó todo lo que hace me impresionó que además es una mujer muy inteligente y muy bella porque fíjate que a veces las las bellas como que Piensan que las bellas no somos inteligentes y pues la verdad se equivocan Porque somos, ¿no? Tú eres bella también Se equivocan eternamente bella Guapóstoles Como la canción Guapóstoles Guapóstoles Por eso somos guapóstoles Exacto ¿Por qué? Exactamente Ah, es otra, es otra Oye Es otra historia No, decía el tsunami Tsunami El surimi El surimi Fui a comer tsunami Fui a comer tsunami ¿Te acuerdas? Bueno Fuimos víctimas del surimi Fuimos víctimas del surimi Exactamente Bueno, tenemos una obra de teatro que fui a ver que realmente está súper recomendable La verdad Vayan a ver esta obra también de chavas guapas empoderadas buenas actrices Fíjate Vienen dos Iban a venir tres de ellas pero vienen nada más dos Ok Y yo quiero Yo ya fui a ver la obra Está de pelucas Vamos a verla La verdad que sí Está padrísima La obra se llama Las extrañas maravillosas Ok Y vienen las actrices Brianda Barajas Berito García que creo que es la que falta hoy Berito no va a venir Andrea Barosio Van a ver que chavas tan talentosas tan valiosas tan guapas Y bueno El maestras Hoy sí viene Santi Ah, sí Hoy sí viene Santi Ah, la grabación Con su hermana, ¿no? Se va a descontrolar El Arenero Vamos a ver Como si oyes Yo lo suelgo formigable No, son muy Como Santi Es extraordinario músico Una carrera impresionante Y su hermana ¿Cómo se llama su hermana? Mila Mila es extraordinaria ¿No viene Mila? Me parece Si llegó de viaje sí Pero si no De todas maneras van a disfrutar Bueno, si no lo van a disfrutar mucho Es el grupo músico vocal El Arenero Así es Para que lo tengan muy muy presente Y lo busquen en las redes ¿Quién más viene? Está Búscalo en sus redes Está también con nosotros En la sección de Liliana Orantes Que nos presenta su cápsula Más cerca de ti Donde nos habla de un problema social Muy común Que es el suicidio Oh, muy triste Muy fuerte Y lo hay Está muy fuerte ese tema Y en los personajes Con el compañero Raúl Huacuja Quien hoy nos habla De la cantante mexicana Amparo Monte ¿Se acuerdan de la cueva de Amparo? Como no Yo sí la visité Yo alguna vez Yo creo que sí fui alguna vez Pero qué cantante ¿Tú te acuerdas el tono que tenía? Señor productor Tú que eres muy Muy este también Sí Amante de las buenas voces De la bohemia Y todo esto Y de la bohemia Tenía un tono Amparo Monte Sí, sí, sí Fueron ustedes a la cueva Alguna vez creo que sí Hace mucho Ajá ¿Dónde estaba para acordarme si fue? La cueva de Amparo Monte estaba en la avenida La Paz, ¿no? Me parece que... ¡Ah, claro! En San Ángel Claro, donde después... Bueno, antes del... Del Miao Por ahí tuvimos un show, ¿no? Por ahí tuvimos un show, ¿no? En el Miao Ah, está enfrente En el Miao fui a hacer un show Dos días, ¿te acuerdas? Sí, ahí estuvimos Estuviste conmigo también ahí Claro, como siempre Como hace tres años nuestro Así es Gracias Y sabías que... Espera, que todavía no termines Ah, todavía no Bueno, teníamos falta nuestro amigo Pedro Chávez Que viene Pensé que era eso Tiene un guitarrista Pedro Chávez Nos muestra su clínica de Interlomas Y nos invita a conocerla en realidad Qué padre El maestraso El maestraso Pedro Chávez Una experiencia tremenda Pues en Sabías que con Cintia Ochoa Hoy nos dedica el tema de nuevo al mes patrio Nos habla de México Y nos trae datos curiosos de nuestro país Bien Porque todavía estamos en el mes patrio Todavía, todavía Todavía En Hortoquinética con el doctor Augusto Cruz Nos habla de la ciática Provocada por problemas en los dientes ¿Te caí? Sí Fíjate donde se viene a reflejar Imagínate Problemas de la dentadura Te traen problemas de ciática Qué interesante Las llamas de los dedos También Qué interesante Qué interesante Qué interesante Qué interesante Aprendiendo a comer con la doctora Edurne Sarrabe Nos trae los alimentos nutritivos Que nos dan cierta energía Que también nos encanta hablar de eso Así es Y a mí es un tema muy importante Sí Ya nos habló por ejemplo De los adultos mayores Así es Ahora nos habla de Pues cuáles son los alimentos nutritivos En general Y no se necesita tener mucha lana Ni ser cibarita Así muy acá Sino Comer Lo adecuado Comer lo adecuado Lo más sano Lo que nos da la madre tierra Lo que nos da la madre tierra Lo que nos da la madre tierra Es alcalino Y eso es salud Exacto Eso es salud Y conmigo en la sección Embellecete con Romagnoli Vamos a ver la importancia del colágeno Para pues el tratar la piel Ok Vamos a hablar de manos de seda Que ya les he hablado de manos de seda En las cápsulas anteriores Sin embargo Lo había hecho con la técnica de lavado de manos Ah ya En esta ocasión Es manos de seda Para cuidar tu piel Yo tengo cuenta Que se dice manos de seda Mira Por otra cosa Tocame Ah mira Los magos tendrían que Tocame Me lo hice Me lo hice hoy Entonces Y bueno obviamente La fragancia para caballero Recomendable para hoy Y la fragancia para las damas Muy bien Muy bien Que vamos Dígame usted Cintia Ochoa Ah pues vamos entonces De una vez De una vez Vamos con Cintia Ochoa Y regresamos Con Julieta Entonces no se muevan Porque estamos en Guapóstoles Adelante Cintia La invitada por favor Vamos Queridos Guapóstoles Estamos en el mes más festivo y celebrado de todos los mexicanos Septiembre Septiembre es un mes que nos hace sentir orgullosos de pertenecer a esta gran nación conformada por hombres y mujeres que sacamos adelante día a día a nuestra sociedad Así es mis queridos Guapóstoles Hoy te voy a compartir datos curiosos e interesantes de nuestro querido México No te lo puedes perder Aquí nos vemos con Cintia Ochoa en Sabías que Acompáñame Y como seguramente muchos ya andan en sus preparativos para festejar por todo lo alto las fiestas septembrinas Aquí te voy a compartir algunos datos muy interesantes de los insurgentes que fueron los que lucharon por la independencia de México allá en 1810 Ellos encabezaron este movimiento pero ¿Sabías que Miguel Hidalgo y Costilla tenía 57 años en ese momento? Ignacio Allende tenía 41 años Y José María Morelos y Pavón tenía 45 años Y Doña Josefa Ortiz de Domínguez Que fue considerada una de las primeras participantes en la conspiración de Querétaro Y que además fue pieza clave para el inicio de esta lucha que encabezó el cura Hidalgo Tenía entonces 42 años ¿Sabías que el himno nacional mexicano es uno de los tres símbolos patrios establecidos por la ley en nuestro México Junto con el escudo nacional y la bandera tricolor Pese a conocerse y usarse como tal desde 1854 Solo se hizo oficial hasta 1943 A partir de un decreto expedido por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho ¿Sabías que la bandera nacional mexicana fue creada en 1821 por Agustín de Iturbide? Originalmente la bandera tenía franjas diagonales en verde, blanco y rojo Que representaban la religión católica, la independencia de México y la igualdad Y unión de los mexicanos con los españoles y las castas Después de la caída del imperio de Iturbide El congreso constituyente instauró oficialmente la bandera nacional Conservando los colores verde, blanco y rojo Pero con algunos cambios como la eliminación de la corona imperial del águila Y la adición de los símbolos republicanos de las ramas del laurel y encino En el siglo XIX con la llegada de Benito Juárez a la presidencia Se cambió el significado de los colores de la bandera Representando la esperanza, la unidad y la sangre de los héroes nacionales Y por último, ¿sabías que la bandera de México cumple su aniversario número 83 este año 2023? Y el primer homenaje a la bandera de México fue el 24 de febrero de 1935 Por Benito Ramírez, empleado del Banco de México Quien organizó los honores a este símbolo patrio Guapóstoles, que orgullosa me siento de ser mexicana Y poder gritar de viva voz que viva México Y bueno, nos vemos en la próxima emisión de Sabías que con Cintia Ochoa Solo aquí, en Guapóstoles por Guaomx.tv ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¿Qué es la Corredoría Pública 22? Es decir, Luis Robles Corredor y sus públicos y peritos traductores, estamos en la mejor disposición de apoyarlos a alcanzar sus sueños. Acérquense con nosotros. Nuestro compromiso es generar la certidumbre en todas sus operaciones, en sus negocios, en sus empresas y lo más importante, que ustedes tengan la satisfacción de generar la riqueza que con su trabajo merezcan. Vengan con nosotros, estamos para apoyarlos. Hola, ¿qué tal amigos de Go.tv? Queremos agradecerles que el día de hoy están aquí entregándonos sus argollitas de aluminio que día con día van recolectando. A nombre de Proyecto Andar les damos las gracias por esta entrega. Como ustedes saben, en Proyecto Andar recolectamos estas argollitas para llevarlas al centro de reciclaje y con el dinero que nos dan poder comprar sillas de ruedas, muletas, andaderas y bastones. Al día de hoy ya se han entregado 366 sillas de ruedas, más de 135 bastones y 46 andaderas. Les damos muchas gracias por hacer esta recolección que el día de hoy vienen a entregar. Los animamos a que sigan recolectando para poder seguir ayudando a más personas. Esto es Pensar en el Otro. Muchas gracias y aquí nos seguimos viendo. ¿Qué es la medicina bioenergética? Bienvenido a Medicina Bioenergética. ¿En qué consiste venir a una consulta con nosotros? Para empezar, te conectamos a un escáner por medio de unos auriculares, a través de los cuales viajan ondas electromagnéticas que nos permiten ver el interior de tu cuerpo. Con esta interesante herramienta, junto con tu historia clínica, podemos llegar a un tratamiento personalizado. Si te gusta lo que viste en este video, puedes agendar una cita a través de la app de Doctoralia. ¡Gracias! 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 Sí, señoras y señores, estamos muy contentos, como lo dije al principio, por recibir a esta amiga talentosa, bella. ¿Qué más te puedo decir? Gracias. ¡Nombre! Gracias por estar aquí, Julieta. Algo que no sea mentira. Exactamente. Julieta Calderón, ¿cómo estás, Julieta? Muy bien, gracias. Un honor, de verdad. Muy agradecida con ustedes, que me den la oportunidad de estar aquí, frente a las cámaras, y poder platicar un ratito con ustedes. Exactamente. Fíjate que yo creo que hay mucho que platicar contigo, porque haces muchas cosas, todas muy interesantes, y bueno, me gustaría que tú empezaras. ¿De qué es lo que más te gusta hacer? Fíjate que ahorita estoy muy apasionada en el tema del cocheo, de la asesoría emocional. Ok. La verdad es que yo he tenido, como todos, siempre lo digo, no soy una víctima, en algún momento víctima de circunstancias o de situaciones, pero no me considero víctima como tal. Pero he vivido muchas cosas muy complicadas y difíciles, como ser humano, como hija, como madre, como hermana y como persona. Y la verdad es que algo que la empatía hacia esas situaciones me ha hecho voltear a muchas personas y muchas cosas. Y por eso me enfoqué ahorita a dar el coaching que estoy dando y esta asesoría emocional, porque pues a veces vamos por la vida como caballitos y entendemos que todos tenemos objetivos. Sí, todos tenemos objetivos y todos tenemos propósitos, pero al final del día, en algún momento necesitas de alguien. Fíjate que es lo que pasa con el cocheo, creo, es lo que pasa con los que estudian psicología o son psicólogos. De alguna manera, por algo entraron en eso porque requerían, de alguna manera, de eso, de sacar eso. La gente que estudia psicología es porque necesitaba terapia, en la mayoría de las veces, ¿eh? Y el cocheo pasa eso, o sea, se refleja mucho en ti y es en la manera en que estás bien tú, entonces puedes ayudarme, ¿cierto? Sí, la verdad es que sí. Y eso lo acabo de leer en un libro. Es como una autoterapia. Así es. Es una autoterapia para uno mismo y adicional te da una, yo creo que es uno de los trabajos que te da una gratificación al instante, porque el tema de escuchar a la gente y saber que lo que obtienen de ti, tanto profesional como personal, los ayuda a crecer. Se vuelve un espejo. Exactamente. Y encontrar la mejor versión, esa que a veces se nos olvida. Por eso yo decía, vamos como caballitos enfocados, está bien, lograr nuestras metas y objetivos, pero a veces se nos olvida que tenemos todo el derecho de llorar, de sufrir, que tenemos todo el derecho a agachar la cabeza, volvernos a levantar, creer en nosotros y amarnos profundamente. Y todo parte desde ahí. Yo siempre les digo, para mí la paz lo es todo. Tener paz en la vida es tener felicidad, es tener éxito, es tener abundancia, plenitud. Y no hablo de abundancia, sí abundancia económica, pero no de esta abundancia de forrarte de lana y de olvidarte de lo demás, sino de realmente tener esta abundancia en donde vivas tranquilo, estable, emocionalmente y en todos los sentidos. Yo pienso que lo que bien estás diciendo, yo pienso, y que lo comentamos hace rato, que abundancia no precisamente es vivir en las lomas y tener un Rolls Royce. Abundancia es que tengas salud, que tengas familia, tengas espacio, tienes tu casa, tienes tu trabajo, eso yo creo es abundancia. Totalmente. Por supuesto. Bueno, y les pregunto a ustedes, ¿cuánta gente no conocen que viven en tal abundancia económica? Están más solos que el dedo. Están más solos, tristes y depresivos, desesperados, desalostados, ¿no? Julieta, ¿te ha tocado en este coaucheo personas que son renuentes? Sí, 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 fíjate que yo me di a conocer en TikTok por precisamente, específicamente un tema que vivía en carne propia, que es el del narcisismo con una expareja. Este, y mucha, fue increíble la respuesta que tuve de la gente. Ok. Era gratificante y a la vez era demasiado triste saber que hay tanta mujer con el yugo del narcisismo encima. Y tanta mujer porque me postulo desde mujer que soy. Claro. Pero evidentemente hay hombres que padecen el narcisismo de una mujer. ¿Cómo no? ¿No? Entonces, fue muy padre, pero de repente te encuentras con que sí, sí te encuentras gente que está sufriendo mucho y al mismo tiempo no... Pero es que era abrir, ¿no? Es que fíjate que es lo clásico de la gente que dice, yo, yo no necesito terapia, necesitan otros, los locos, yo no necesito, y eso es cuando más. La terapia es canasta básica, señoras y señores, hoy en día deberíamos todos en algún momento, en una oportunidad, acudir a eso. Porque ¿sabes qué pasa? Es la mirada interior, que muchas veces no nos damos cuenta de que hay que echar un ojo para adentro y amarte a ti mismo. No, tu primer amor, ¿sabes quién es? Tú mismo. Está en el espejo cuando te despiertas en la mañana. Ahí está tu primer amor, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sino también cuando a lo mejor platicamos y siempre decimos, no, estoy bien, no, me va bien, todo va bien. Y en realidad nuestra vida no está bien. Eso decimos cuando estamos. Sí, es una manera como de andar por la vida siempre. ¿Cómo estás? Bien, ¿te trabajo bien? Había una, había un, hacíamos un, hacíamos un texto en una obra de teatro hace mucho con Nacho Méndez, que decía, ¿cómo estás? Bien. Se quedaba un ratito, decía, normal. ¿Qué? Mal. Ok. Sí. O sea, como que le caía a los veintes. Claro. Mira nada más que fotaza de mi amiga Julieta. Sí, qué bárbara. Esa que yo solita, ¿eh? Qué bárbara. Qué artista es. Qué bárbara. Qué guapa, qué bárbara. ¿Sabes qué? Es mejor en vivo. ¿Eh? Es mejor en vivo. ¡Eh! ¡Bravo! Gracias. El productor echó su flan. Mañana vuelvo. Exacto. Lunes, el lunes. El lunes que entra. Mañana vuelvo. Todos los lunes. Todos los lunes. No, para estar yo. Ok. Ok. Entonces. Mira, y francamente, y hablando específicamente de esto, yo siempre les digo, ¿qué tan acostumbrados estamos a aplaudirle al mundo las cosas a todos? A todo mundo le aplaudes. ¡Ay, felicidad! ¿Qué va? ¿Qué chico? ¿Qué es? Estamos acostumbrados. ¿Puedes decir aquí lo que quieras? ¿Y tú? Ah, perfecto. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Venga! ¡Venga! Este, y francamente, ¿cuándo estás? ¿Cuántas veces te aplaudes tú a ti? Exacto. O sea, en un mes, tú cuando te paras y dices, ¡qué chingón soy! ¡Qué bien lo hice! Es que es educacional. Esto, y de verdad, y yo ahorita, algo en lo que hago hincapié, increíble últimamente, en las redes sociales es, todo viene desde la educación. La educación no es en la escuela. La educación es en tu casa. Así es. Tus padres. Todo es desde tus padres. Se mama, literalmente. Se mama la educación. Entonces, si tú pones atención, se nota en un adulto, se nota en un adolescente, se nota en un niño, se nota qué tipo de educación estás recibiendo. Entonces, todo es desde hogar y, francamente, ahorita, yo sé que es difícil. Todo mamá, papá trabajan, pero sí hay que poner atención porque si no, te pierdes. Así es. Y nunca más, poner más atención ahorita. Más que antes. Pues, mira, cada época tiene lo suyo. Exacto. Pero estamos viviendo. Lo que pasa es que las redes y el internet y todo esto ha revolucionado muchas cosas. Y los chavos hoy en día, con el telefonito y la tablet y esto, traen la cabeza en otro mundo. Sí, si no los frenas, se van. Sí. ¿Tú tienes hijos? Tengo una hija de 19 años. Ok. Tengo una hija de 19 años que, francamente, es todo lo contrario a mí y lo digo con mucho orgullo porque, obviamente, yo tuve mis etapas de joven, de adolescente, en donde cometí muchos errores, en donde fallé. Claro. Y ella, al ser mamá joven, pues, obviamente, ella... ¿Tú mamá joven te refieres? Sí. Ella no es mamá. No, ella todavía no. No, yo también no. Es que soy yo. Ella es muy diferente. Sí. Ella es como mamá joven. Ah, no, no. Ella se entendió. Ah, no. Todavía no vuelvo a vuelo. Soy abuela. No, pero, este, no fue tan fácil, pero ha sido una experiencia muy hermosa y educativa para las dos. Ok. A ver, yo quiero hacer un énfasis aquí. Dices, ella es completamente distinta a mí. Sí. ¿Por qué? ¿Tú cómo eres y cómo es ella? Yo te voy a decir, ella creo que vio mis errores y dijo, no lo quiero. Ah, qué inteligente. Eso es difícil de hacer. Muy difícil. Sí, porque también le está tocando otra generación. Es difícil, porque era lo que estábamos platicando también, ¿te acuerdas? Sí. Que es muy difícil romper cadenas o no continuar, ¿no? Cómo llegas, cómo llevas la vida. Repetir el patrón. Sí, es lo más fácil. No, porque además de alguna manera te sientes justificado. Sí, es mi mamá, sí. Así es mi mamá. Yo también que tiene. Pues vamos a pausar tantito la plática, Julieta. Regresamos contigo. Vamos con Augusto Cruz, que nos va a hablar en ortoquinética de los problemas de la boca que tienen que ver con la ciática. Bueno, no se muevan porque estamos en... ¡Guapóstoles! La pérdida dentaria te puede provocar un dolor de ciática. Como estamos conectados desde la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies. Y es exactamente esto último, por lo cual me atrevo a decirte que el perder un diente o tener pocos dientes puede ser el origen de tus dolores crónicos en el cuerpo, incluyendo el dolor de ciática. Hoy nos enfocaremos solo en este dolor crónico incapacitante. Más de una vez te ha tocado escuchar que alguien ya no puede moverse por ese tremendo dolor, haciendo que esta persona no pueda moverse en el mejor de los casos por unos momentos y reposar o descansar de esa actividad que estaba realizando. En el peor de los casos, las personas que presentan un dolor crónico de ciática llegan directamente al hospital, pues el dolor es insoportable. No puedes reposar en ninguna posición, sentado, acostado, de lado, colgado, en fin, este dolor no te permite ni siquiera respirar sin sentir un gran dolor. Ahora sí te explico por qué un diente puede provocar un dolor de ciática. Como te había comentado, nuestro cuerpo está conectado y lo está por medio de muchas estructuras. Las más importantes para la comprensión de este problema en específico son, estamos conectados por venas, arterias, nervios, ganglios, tendones y huesos. Y son todos ellos los que sufren durante un muy buen tiempo hasta que nuestra postura o un mal movimiento llega como la gota que derrama el agua, provocando así presión directa sobre el nervio ciático. La causa directa e indirecta es por una hernia en el disco en una vértebra de la columna o crecimiento óseo excesivo, a veces denominado espolón óseo. Pero aún eso no me dice por qué un diente me puede provocar un problema de ciática. A eso vamos, estamos dándole contexto para que sea fácil de entender. Recopilemos un poco. Sabemos que estamos conectados por cadenas nerviosas, venosas, musculares y demás. Sabemos que el dolor lo provoca un pinzamiento del nervio ciático o por un espolón óseo. Ahora vamos a la boca para que veas la relación. Los dientes, la estructura del cuerpo más duro, que están unidos a nosotros por diferentes estructuras, nervios, venas, ligamentos, encía y hueso. Pero, ¿qué pasa con la boca para provocarme un dolor de ciática? Cuando perdemos un diente por cualquier situación y no rehabilitamos ese diente por falta de tiempo porque me da miedo ir al dentista o por la razón que te puedas imaginar, el espacio entre los dientes tienden a cerrarse de la mejor manera que les convenga a toda la musculatura del sistema estomato gnático, o sea, la boca. Cuando y dependiendo de qué diente se pierda, puede estar asociado directamente con un dolor de ciática, ya que una vez que los dientes se empiezan a mover, se generan contracciones musculares para evitar que los dientes que quedan en la boca no se rompan por más presión masticatoria, generando así una postura adelantada. Esta postura es el resultado de que los músculos que abren nuestra boca, sufrayoideos e infrayoideos, los músculos de la manzanita de Adán, se tensan para compensar esa presión del tal modificada, o sea, por la pérdida del diente. Cuando esto pasa, la lengua deja de estar en su postura fisiológica natural y necesaria, que es el paladar, generando un cierre o disminución de las vías respiratorias, generando así una postura adelantada. Esa contracción muscular no solo generará esa mala postura, sino que habrá una compensación postural en todas nuestras estructuras desde las evidentes, como son los huesos, hasta los pocos asociados como nervios, tendones, venosos y musculares. Con esta compensación se genera más presión sobre las superficies articulares, provocando después de un tiempo los llamados espolones óseos, que pueden presionar o pinzar esas estructuras nerviosas que dan como resultado en efecto dominio, el dolor de ciática. Si esta cápsula te gustó con este formato, te invito a ponerlo en los comentarios, a seguirnos en Instagram como Dr. Annalilia Aguilar o Augusto.radio igualmente en Instagram. Recuerda, expandamos nuestro conocimiento, transformemos vidas juntos, equilibra, protege y alcanza tu grandeza sin límites. Regresamos con Sandrini y Nando Estebanelli, aquí en Guapoteles. Lo más importante para una persona es tener sueños y sobre todo, lograrlos. Es por eso que en la Corredoría Pública 22, es decir, Luis Robles Corredores Públicos y Peritos Traductores, estamos en la mejor disposición de apoyarlos a alcanzar sus sueños. Acérquense con nosotros. Nuestro compromiso es generar la certidumbre en todas sus operaciones, en sus negocios, en sus empresas y lo más importante, que ustedes tengan la satisfacción de generar la riqueza que con su trabajo merezcan. Vengan con nosotros, estamos para apoyarlos. Hola, ¿qué tal amigos de Go.tv? Queremos agradecerles que el día de hoy están aquí entregándonos sus argollitas de aluminio que día con día van recolectando. A nombre de Proyecto Andar les damos las gracias por esta entrega. Como ustedes saben, en Proyecto Andar recolectamos estas argollitas para llevarlas al centro de reciclaje y con el dinero que nos dan poder comprar sillas de ruedas, muletas, andaderas y bastones. Al día de hoy ya se han entregado 366 sillas de ruedas, más de 135 bastones y 46 andaderas. Les damos muchas gracias por hacer esta recolección que el día de hoy vienen a entregar. Los animamos a que sigan recolectando para poder seguir ayudando a más personas. Esto es Pensar en el Otro. Muchas gracias y aquí nos seguimos viendo. Regreso, para que no se enojes. Para que no se enojes Andrini. No, 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 no. Esperemos que no. No, no pasa nada, además. Ella es relajada, relajada. Qué bueno que esté de viaje. Hay más que está relajada, seguramente. Sí, no. Y nos deja hablar aquí. Nada, nada de que enojarse. Y además nos deja hablar. Sí, no. Por supuesto. Oye, Julieta. Muchas gracias, Augusto Cruz, por tu cápsula tan interesante. Gracias. Saludos a Unicornio, que nos está mandando mensaje de saludos en el chat. Gracias, Unicornio. Roberto Quiroz. Saludos. Y pues continuamos con Julieta. Así es. Oye, Julieta, bueno, se nos quedó ahí un poquito lo de tu hija y la diferencia contigo, ¿no? Sí, mira, yo creo que es súper importante. Por lo general, tratamos de, yo siempre les he dicho, para mí tener un hijo, lo más difícil es educar con el ejemplo. Así es. Porque nadie somos ejemplar. Somos perfectamente imperfectos. Pero mi hija, al menos en nuestro caso, en nuestra relación, en nuestra vida, mi hija yo creo que se fue educando por mis errores. No había de otra. Era una mamá muy joven de 21 años, lo que seguía era cometer errores. Sí, claro. Entonces, siempre les digo yo a mis equipos de trabajo y a la gente que coacheó, si en esta vida no vives con realidades, vives en Narnia o en Disneylandia, pero aquí no vives. Pero aquí no vives. Tienes que vivir con realidades. Y mi realidad era que iba a cometer muchos errores, los cometí. Y de esos mi hija dijo, esto no lo quiero, esto no me gusta de mi mamá, que es muy válido y a veces es muy difícil entenderlo como padre, pero es muy válido y a partir de ahí ella es otra gran persona. Oye, hace ratito tenía una inquietud el productor, nuestro productor, que te preguntáramos cuál es la diferencia entre un coach emocional y un terapista o bueno, una persona que da terapia. Sí, claro. Mira, yo siempre cuando inicio mi coaching, lo primero que les digo, y lo saben de antemano en varios videos de mis redes sociales, es no soy psicóloga, ni soy psiquiatra, ni soy terapeuta. Yo soy coaching y el coaching lo que hace es lo que por sí solo dice, es entrenar. Entrenamos partes de tu vida, sea profesional o sea personal, para que tú puedas desarrollarte de la mejor manera en tu vida. Entonces, y la terapia, pues es más, si es psiquiátrica, bueno, pues es más médica, obviamente, y si es psicológica, pues obviamente va adentrar. ¿Qué hace un psicólogo? Pues te abre prácticamente el cerebro, lo pone aquí, yo siempre les digo, un psicólogo abre el cerebro, lo pone aquí emocionalmente y ve los foquitos amarillos, como un semáforo, los foquitos rojos, los amarillos, los naranjas, perdón, y los verdes. Los verdes no se tocan porque está perfecta la zona y los rojos y los naranjas, pues hay que ir viendo qué está pasando. Los amarillos. La cosa que lo cierre. Pues es que los rojos ya estamos perdidos, ya son los maxotas. Sí, así es. Bueno, la terapia siempre también recomendamos mucho que la gente se acerque a la que es la terapia porque, como decíamos hace ratito, hay que ver para adentro, hay que ver para adentro, hay que ver qué está pasando. A veces no sabes por qué te está afectando algo en tu presente y hay que echar una mirada atrás a ver qué pasó, a ver qué, bueno, y ahora mil cosas, ¿no? Porque hay también distintas aristas dentro de la psicología. Sí, mucho. Hay muchas cosas. Y hablando de afectaciones, ¿qué es el problema que más aqueja a la sociedad mexicana? Pues fíjate que sí, definitivamente, yo creo que ahorita vivimos sobre tiempos acelerados, no se diga la Ciudad de México, pero yo creo que ya todas, ¿eh? Mañana estoy en mi tierra, en Guadalajara, y de verdad que ya también ahí ya se vive así. Yo siempre digo, sí siento un poco más slow Guadalajara, pero de todas maneras ya están angustiados con el tema del tiempo. Así es. Y esta es una constante para todos. Ya no nos alcanza el tiempo y esa es la parte en la que hay que enfocarnos más bien, en hacer pausas porque son sanas. ¿Sanas para qué? Para que después tu pareja no te exige ese tiempo, para que después tus hijos no te exijan ese tiempo, porque no solo es la exigencia, sino es que detona tu ausencia en tiempos, en varias etapas y en varias cosas de tu vida. Así es. Es eso, ¿qué es lo que detona realmente el que tú no estés? Julieta, ¿qué, qué, cómo ves tu vida? ¿Para dónde va? Quiero saberlo también. Es que no nos hacemos también esas preguntas. Dicen que el futuro no existe y que el pasado ya fue y que hay que vivir aquí y ahora. Pero la neta, a veces sí dice uno, ¿a dónde voy? Pues mira, francamente yo hace nueve años que tengo viviendo en la Ciudad de México. No me imaginaba que iba a ser una funcionaria de gobierno federal, lo cual fui durante seis años. ¿No me digas dónde aquí? Sí, trabajé para el medio aeronáutico, fui directora en aeronáutica civil, que regula y norma todo el tema aéreo. Fui subdirectora en el aeropuerto de Texcoco, que ya no existe. Exactamente. Y también fui subgerente en el aeropuerto de la Ciudad de México T1-T2. Yo soy administradora de carrera financiera, pero bueno, la vida me fue llevando por esos caminos y la verdad, una área espectacular que amé con toda mi vida. ¿Y eso no crees que ya regrese a tu vida o lo dejaste un poco? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo no, yo nunca digo que no, aprendí a no decir que no, pero lo que sí. ¿Nos vemos el jueves? Dice, dice que no, no, no. Ella dijo que no le gusta decir no. Ok. No, 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 que no conteste con otra respuesta. No, mira, este, claro que sí, no, no tengo ni idea. Qué linda. Pues yo no digo que no, pero la verdad es que, híjole, era un 24-7. Les comentaba ahorita que yo dormía, no dormía, no descansaba realmente, estaba tensa todo el tiempo, pero es una parte muy bonita de mi vida que me dio muchísimo aprendizaje, conocí muchísima gente. Yo siempre digo, pues, ¿quién tiene un avión? ¿Quién es dueño de las aerolíneas comerciales y privadas? Entonces, fue un área muy bonita. ¿Qué sigue de mí? Pues ahorita estoy en el coaching. Tengo en Guadalajara una recicladora. ¿De verdad? Mira. Estoy también, bueno, estoy viendo ya también abrir este podcast, que me lo piden mucho. Piden muchas, muchas mujeres piden participar en sus historias, ¿no? Sobre el tema del narcisismo específicamente. Claro, claro, claro. Y, bueno, haciendo de una y mil. Claro. Ya te acordaste la actriz que te dicen que te pareces que yo también me quiero acordar y no. Tengo el nombre en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Tarea para el público. Tarea para el público. Sí, sí, te podrían ser primas, hermanos. Te lo juro que me dicen mucho en redes sociales. Sí, sí, sí. Desde que te vi en el TikTok, se parece a mi amiga que anda muy exitosa. Marlene, saludos. A ver si un día vienes y nos ves, estaría padre. Sí, sí, sí. Ya vengo a ver si es cierto. Exacto, exacto. Tiene las dos. El clon. Y también es grandota como tú, porque han de saber, amigos de Guapóstoles, que enorme aquí la mujer, no solo enorme de su personalidad. Sin zapatos, sin zancos, que ahorita por el pantalón, uno setenta y cinco. ¿Sin zancos? Sin zancos. O sea que ahorita más de uno ochenta y cinco. Ahorita le de un ochenta y cinco. Sí. No seas así. ¿Por qué no nos repites sus redes sociales? Sí, claro que sí. Bueno, en TikTok me encuentran Julieta Pisis o La Loba de Jalisco, que así ya me... Órale. Ah, mira. Julieta Calderón en Facebook. En Instagram estoy como YuliCB2020. O sea, traigo ahí de chile moli por solo que... Ya ves. Las fui abriendo como poco a poquito, pero... Sí, claro. Bueno, ahí están. Ahí está el tema del coaching, la asesoría emocional. Ahí estamos con diferentes temas. En cuestión de la vida, yo siempre les dije que en redes sociales no me enfoco a un solo tema. Ok. Porque la vida no es solo un tema. No, claro. Ok. Son muchas aristas, entonces me gusta. Oye, Julieta, que no sea la última, ¿va? No, no, no. Yo encantaba. Un honor. De verdad. Muchas gracias a todos. No, no. Padrísimo. Gracias. De verdad. Este es tu casa, no, corazón. Gracias a ti. Un placer, un honor. Gracias a ti. Un gustazo verte. Aquí te esperamos de regreso. Gracias. Gracias. Un agasajo escucharte, verte, y pues que se refifa el pulfe de azo. Sí, por favor. ¿No? Sí, sí. Por favor. Que se repita. Ok. Pues un aplauso para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a una cápsula, Doc. Cápsula con Lina Orantes, que nos presenta acerca del suicidio en los jóvenes. ¡Qué tema tan fuerte! ¡Qué se está dando! Pero bueno, pues también, también. Regresamos. No se tardan. Ya tenemos a nuestras amigas del teatro, las extrañas maravillosas. Ok. No se muevan. Regresamos. ¡Aplausos! Hola, amigos. Liliana Orantes, más cerca de ti. Una vez más, estamos con ustedes en una cápsula especial. Y sabes que las cápsulas que hacemos son especiales porque siempre tocamos temas importantes para la sociedad. Y hoy quiero hablarte de algo que está sucediendo en nuestro país, que es el suicidio. Y que, desgraciadamente, en México ocupamos el tercer lugar. Y sabes que es lo más penoso y lo más preocupante es que el suicidio lo están cometiendo jóvenes entre 15 y 24 años. Yo por eso te quiero hablar hoy, precisamente, acerca del suicidio. Si tú tienes un hijo que padece depresiones, que sufre constantemente de esto, por favor, no lo dejes solo. Por favor, dedícale tiempo. Entiéndelo. La depresión hoy en día son factores muy fuertes que no sabemos ni cómo pueden reaccionar nuestros hijos. Y tenemos como padres la obligación de luchar por ellos, la obligación de entenderlos, de buscar terapias, de buscar ayudas psicológicas. Si no tienes dinero para esas terapias, para esas ayudas, existen instituciones en que las hacen grandes. Por eso te invito a que participes en la vida de tu hijo. Así como te invito a que participes en la vida de tu hijo, a que contribuyas, a que ellos vivan de una manera bien, ayúdalos a superar. Sabes que hay unas terapias muy buenas de que tú mismo puedes estar ayudando a tu hijo. Haz que te ayuden cosas de la casa. Sácalo de donde está tirado en ese cuarto pensando en la inmortalidad del cangrejo. Sácalo de donde está llorando, de donde está sufriendo. Es nuestro deber ayudarnos. No permitas que lleguen hasta ese punto, que tengan que quitarse la vida. Porque después, como padres, nosotros nos lamentamos y sufrimos mucho porque no les dedicamos ese tiempo, ese espacio que quieren. No te des por vencido. Muchas veces los padres se dan por vencidos, se sienten derrotados. Y no, no debemos de dejarlos, no debemos de existir. Al contrario, tenemos que estar ahí pegaditos con ellos, buscándoles la manera de cómo entretenerlos, de cómo sacarlos de esa situación en la que están pasando, en la que están viviendo. Es por eso que yo te pido que no dejes, no dejes solos a tus hijos. Y cuando alguien tenga una situación de amores, dales esa confianza a tus hijos para que hablen contigo, para que se quiten ese dolor, esa pena. Con esto me despido de ti. Una vez más estaremos de nuevo contigo en una cápsula, por no más decirte que importante, porque atendemos problemas de la sociedad. Gracias. Ya estamos de regreso aquí en Guapóstoles, señoras y señores. Muy felices de recibir a estas dos tremendas actrices. Yo no conocía de verdad el trabajo de ellas y la verdad fui a ver la obra y me encantó. Está con nosotros Brianda Barajas y Andrea Barosio. Barosio, yo tenía un amigo Barosio hace años. Bienvenidas, bienvenidas. Sí, sí, sí. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, contentísimos nosotros de ver. Tienen que ver la obra. Vamos a ver. De verdad. Aparte, cuando yo llegué, yo llegué al teatro, dije, no, qué escenografía, qué maravilla. Le tomé foto. Y luego la sorpresa, que no decimos, de cómo vienen surgiendo los personajes, es una cosa de locos. ¿De quién es la obra, Corazón? Es de Ramón Perea Rubio. Él es un dramaturgo de Sinaloa. Él se inspiró justo en Las Muertas de Juárez por esta necesidad de comunicar esta situación que lamentablemente pasa aquí en México. Pero me encanta cómo se aborda el tema, porque lo llevan muy bien. No es el clásico tema directo de el reclamo, sino hay toda una historia. Y está padrísimo. Son unas personas que se dedican a hacer piñatas. Y entonces, no decimos más, pero está muy, muy bien resuelto el tema. Y contigo me encantó tu trabajo, el de todas. Pero me encantó tu trabajo, y cuando sacas el ukulele, me quedé con las ganas de que cantaras. ¿Tú cantaste? Sí, sí, cantaste. ¿Y por qué no cantaste? Le voy a decir a Manu, Manu, que cante. Claro, sí. Exigimos. Que cante, que cante, Andrea. ¿Y también tocas guitarra? No, no, solo ukulele. Y pues, guitarra ahí estoy aprendiendo. ¿Estás aprendiendo? Si no, mira, que hay un... Estaría buenísimo saber, pero todavía no. Ya tienes maestro, mucho gusto. Aquí está el maestro de guitarra. Oye. Ya tienes fans. Sí, sí, sí. Qué bueno. Señoras y señores, tienen que venir a ver esta obra, Las Extrañas, Maravillosas. El título también es sensacional. Sí. Sensacional. ¿Dónde está, corazón? Diles a la gente, ¿dónde está la obra? Estamos. Ahí está. Mira, qué buena foto, mira. Estamos presentándonos en el Teatro La Capilla. Ok. En la calle Madrid, número 13, es en Coyoacán. Ajá. Y estamos todos los miércoles a las 8 de la noche. Muy cerquita de Churubusco y Centenario. Entonces, la ubicación es maravillosa y la obra vale súper, vale la pena. Tienen que venir a verla, la verdad. ¿No? Mira, ve qué padre foto, mira. Terminan además así. Se despojan un poco de su ropa y terminan así. Pero ve en escena, ¿cuántas chavas? Claro. Son siete, ¿no? Sí. Al final son siete. Cinco son las que van llevando la obra. Pero platíquenos ustedes un poquito más. Pues, bueno, nosotros somos también una compañía de Colima. Somos puras actrices de Colima, el director también. Y todo el equipo se ha conformado con gente y talento de Colima. ¿Cuánto tiempo llevan acá? Yo llevo seis años acá. Y todas hemos estado acá desde más o menos lo mismo. ¿Tú también? No, yo llevo trece. Tres años. Pero eres de Colima. Soy de Colima. Y allá tenían su grupo. Su compañía. La compañía nació allá, pero cuando Manu se vino para acá, contactó a actrices de Colima para como seguir trabajando todos en este proyecto. ¿Todas nacieron en Colima, las que están ahí? Sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Padrísimo. Sí, yo soy de Manzanillo, de Colima, de Colima. Sí. Ya. De Cuauhtémoc, de Villa de Álvarez. Oye, hay un lugar precioso, Santa Fe, ¿o cómo se llama? ¿Una playa? A lo mejor, quién sabe qué dije. Pero yo tengo un hermano en Colima. Oye, o hay un volcán. No, no, no. Mi hermano Bernardo vive en Colima y un día nos fuimos a una playa cercana. ¿Cómo se llama? Porque ya estoy inventando yo. De Comán. De Comán, el real. De Comán, el real. No tiene nada que ver, Santa Fe. No he dicho nada. Algo así. Pero padrísimo. Qué lindo, qué lindo Colima, ¿eh? Sí. Este, creo que no les gustó la obra de José Luis Cuevas que pusieron ahí, ¿verdad? Los colimenses. Pues es que de repente. ¿No sabes? De repente en Colima es complicado. Yo siento de repente cuando llevan obras y todo. No, no, no. Pero hablo de una escultura. Ah, ya, ya. La escultura. La escultura del común perro que está levantando la palma. Ah, claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Que me dijo Bernardo, la gente de aquí no está a gusto porque está feo. Y digo, es una obra tremenda de José Luis Cuevas, pero. De repente Colima, todavía por ser provincia, hay ciertas cosas que nos escandalizan, ¿no? Y entonces de repente ver esa, de hecho, la figura obscena era como, ay, Dios. Ah, ¿ves? Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Yo me acordaba de ese detalle. Sí, 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 sí. Ahora caímos aquí. Era muy grande. Ya entendí. Exacto, ¿no? Bueno, es eso. Ya entendí. Es como, oye, es como, bueno, perdón, nada más, es como la giganta, la giganta que está aquí en el centro, en un lugar de José Luis Cuevas. Pues llegas, es enorme y todo, pero la neta, a mí no me gusta mucho. Vamos, respeto al maestro José Luis Cuevas. Que aparte, sí, pero pues es una cosa ahí medio reforma. Una cosa rara. Ya la veremos, pero bueno. Oiga, ahí vas a preguntar. Porque, sí, porque, bueno, somos de Colima y, bueno, vamos a reflejar este problema de Chihuahua. Pues, yo pienso que actualmente ahorita Colima está viviendo una época muy complicada de violencia. Ok. Y creo que fue para, bueno, cuando a mí me llegó esta obra y la invitación de Manu, se me hizo como un compromiso muy bonito y más alzar la voz mujeres mexicanas, que venimos aquí a la Ciudad de México también solas, la mayoría vinimos solas a buscar nuestro sueño o la oportunidad. Entonces, creo que es un momento bueno para alzar la voz y unir fuerzas nosotros, que a pesar que no nos conocíamos muchas, fue cuando hicimos la primera lectura que nos conocimos, pues ya empezamos a crear lazos de decir, venimos solas, nos estamos cuidando, hay que dar el mensaje y es una obra, como dices, muy bonita hasta en el título, que no es luego, luego de golpear y ya mataron a alguien, ¿no? Sino que va llevando toda esta parte de... Te va envolviendo. Te va envolviendo. Están estas mujeres en el limbo donde, pues, al final se desata lo que... Ya no quiero hacer el spoiler, pero para que vayan, pero al final nos damos cuenta de la situación, de los sueños inconclusos, de vidas que ya no pudieron ser porque alguien les arrebató la vida por estar en el momento equivocado, quizá, o por estar con personas equivocadas o simplemente por ser mujeres. Así es. Además, no solo pasa en Chihuahua, en Chihuahua, en Chihuahua, ahorita ya... Y fue más sonado en algunos lados, ¿no? Sí, y se volvió en Las Muertas de Juárez, se volvió más famoso el famoso, pues, qué feo decir famoso. Sí, sí, ¿verdad? Vamos, de alguna manera sonó mucho eso, pero bueno, nos encanta que hagan esto, repitan las funciones cuando son el teatro y todo esto. Sí, sí, señor. Andrea, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Ah, bueno, y ahorita nos platican todo. Muchas gracias. Un cortecito, no se muevan, pues regresamos con este tema, con ellas, y estamos en... ¡Guapóstoles! Lo más importante para una persona es tener sueños y, sobre todo, lograrlos. Es por eso que, en la Corredoría Pública 22, es decir, Luis Robles Corredores Públicos y Peritos Traductores, estamos en la mejor disposición de apoyarlos a alcanzar sus sueños. Acérquense con nosotros. Nuestro compromiso es generar la certidumbre en todas sus operaciones, en sus negocios, en sus empresas y, lo más importante, que ustedes tengan la satisfacción de generar la riqueza que con su trabajo merezcan. Vengan con nosotros, estamos para apoyarlos. Hola, ¿qué tal amigos de Go.tv? Queremos agradecerles que el día de hoy están aquí entregándonos sus argollitas de aluminio que día con día van recolectando. A nombre de Proyecto Andar, les damos las gracias por esta entrega. Como ustedes saben, en Proyecto Andar, pues, recolectamos estas argollitas para llevarlas al centro de reciclaje y, con el dinero que nos dan, poder comprar sillas de ruedas, muletas, andaderas y bastones. Al día de hoy ya se han entregado 366 sillas de ruedas, más de 135 bastones y 46 andaderas. Les damos muchas gracias por hacer esta recolección que el día de hoy vienen a entregar. Los animamos a que sigan recolectando para poder seguir ayudando a más personas. Esto es Pensar en el Otro. Muchas gracias y aquí nos seguimos viendo. Bienvenido a Medicina Bioenergética. ¿En qué consiste venir a una consulta con nosotros? Para empezar, te conectamos a un escáner por medio de unos auriculares a través de los cuales viajan ondas electromagnéticas que nos permiten ver el interior de tu cuerpo. Con esta interesante herramienta, junto con tu historia clínica, podemos llegar a un tratamiento personalizado. Si te gusta lo que viste en este video, puedes agendar una cita a través de la app de Doctoralia. ¡Bravo! Guapostoles 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 Regreso Guapostoles Insandrini Guapostoles Inandespebane Guapostoles es un temita que hacemos normalmente es con Sandrini que es la titular aquí en el programa, pero que hoy está fuera y entonces cotorreamos de sin Sandrini, con Sandrini pero bueno, oigan a propósito de talentos y de mujeres guapas porque estábamos hablando hace ratito con una chica muy guapa que vino a hablar aquí también de temas muy interesantes, a propósito de eso platíquenos todo el elenco, como se llaman las compañeras ah bueno está Salma Ramos Marlén Díez Berito García, Brianda Barajas Andrea Barosio, que somos las principales y al final está Pati Vaca y Nabi saludos a las demás yo quería que vinieran lo más que pudieran pero ya lo haremos más adelante, porque no porque la verdad la obra este, lo vale entonces, los miércoles corazón si, los miércoles hasta el 11 de octubre a las 8 de la noche en Teatro La Capilla Madrid 13 ahí los esperamos a todos Madrid 13 Teatro La Capilla que ya dijimos que está muy cerquita a una cuadra de de este Río Churubusco esquina con este Centenario es una zona muy comercial está un teatro muy grande también en la esquina y Madrid es una callecita que está justo la primera a la derecha ¿verdad? después de y este lugar es padrísimo yo he ido a ver obras allá hay mucho hay mucho talento hay muchas cosas culturales ¿verdad? sí, está muy padre de hecho justo entramos a la convocatoria para poder poner esta obra ah, de verdad y en diciembre fue una convocatoria diciembre pasado hubo convocatoria mandas tu carpeta te dan como 20 minutos para que enseñes un poquito de la obra ok y ya te dicen ellos si si quedas o no y te van ofreciendo pues las como las fechas y nos tocó ¿cuántas más corazón? ¿cuántas funciones más? ahorita nos quedan cuatro funciones este miércoles sería la tercera función y nos quedan unas tres más tres más entonces por favor vayan ¿tienes redes el teatro? o ustedes o ustedes hubieran traído unos pases acuérdate que se dicen cortesías pases no le hacemos luego pases luego nos estamos aquí peleando entonces a ver este ¿qué le iba a preguntar que me dijiste de las cortesías yo le pregunté si de las cortesías bueno no no pensamos en eso y le hubiera dicho a Manu ustedes no están autorizados a dar cortesías igual no nosotros tanto cortesías imagínate llegan y las corren no pero igual si escriben tal vez ahí al instagram de arroba eso las redes al samorrasfiero que el que vio un descuentito un gran descuento y los anotamos en una lista y claro que sí el chiste también es que se vea la obra visibilizar este tema y que vaya la gente al teatro y que se apoye el teatro por favor en caridad de Dios lo complicado de repente ya lo sé yo soy gente yo soy gente de teatro y la gente luego te dicen si voy y no van ah no bueno es clásico pero llegan tarde oye sabes que es lo clásico dices estamos los miércoles a las 8 de la noche en el teatro de la capilla en donde están en el teatro de la capilla que días los miércoles arroba qué arroba maravillosas teatro ok bien muchísimas gracias por su participación felicidades que sigan los éxitos y pues vamos con Edurne Sarrabe la doctora nutriéndote este vamos que nos va a hablar de alimentos importantes buenísimo y de verdad muchas gracias por venir la obra maravillosa tienen que verla felicidades vamos ahora sí hola amigos cómo están un gusto estar nuevamente con ustedes y qué alegría que dediquen este tiempo para mejorar sus hábitos de alimentación como ya les he platicado nutriéndote es una clínica especializada en mejorar los hábitos de alimentación tanto de personas enfermas para ayudarlas con su control y para personas sanas ya sea deportistas niños embarazadas para ayudarnos a sentirnos mejor cada día tenemos este libro que es muy práctico que igual ya se lo hemos demostrado en otras ocasiones que es una guía para ayudarnos a que todos estos conocimientos que vamos obteniendo los apliquemos de manera fácil y diaria a nuestra alimentación hoy les quiero platicar de un punto importante en la alimentación la energía nosotros comemos alimentos para poder obtener energía entonces cómo nos vamos a dar cuenta si estamos comiendo bien o mal pues a lo largo del día necesitamos tener esta energía suficiente para realizar todas nuestras actividades si llegamos demasiado agotados no tenemos energía ya sea que trabajemos fuera de casa seamos amas de casa los niños que tengan buen rendimiento escolar si esto no lo estamos logrando hay que checar que estamos haciendo y hay que comer más saludable de igual manera es importante checar nuestro peso corporal este debe estar en buen punto si estamos con exceso de peso quiere decir que estamos comiendo energía además si tenemos bajo de peso quiere decir que nos están haciendo falta alimentos en nuestra página que es nutriendote.com pueden entrar y evaluar el peso corporal poniéndole ahí evaluar mi índice de masa corporal y ahí vamos a saber cómo estamos si ustedes necesitan asesoría personalizada pueden contactarnos en nutriendote.com o en redes sociales como nutriendote mx o me pueden buscar como nutrióloga edurne y ahí ya individualmente podemos ayudarnos damos consultas también en línea entonces platicándoles de esta guía un punto importante es han escuchado que no debemos de comer muchas grasas y azúcares entonces aquí las recetas todas van a ser bajas en grasa y no van a tener azúcar bajas en grasa ¿por qué? porque si comemos demasiada grasa pues vamos a tener sobrepeso podemos enfermanos del corazón tener otras complicaciones en nuestra salud como pues el exceso de peso nos va a llevar a dolor en las rodillas problemas de columna el exceso de azúcares nos puede llevar a diabetes a caries y a otras complicaciones de salud entonces ¿cómo obtener recetas bajas en calorías? pues aquí nos va a decir cómo prepararlas un punto importante pues es que ya no cocinemos nada frito capeado empanizado aquí van a venir muchas recetas de pollos de pescados que sabemos que es más saludable comerlos en lugar de la carne roja también vienen recetas de frijoles lentejas habas o garbanzos que son proteínas de origen vegetal y nos van a ayudar a sustituir la carne de res y de manera nutritiva saludable y recetas muy prácticas como les decía el consumo de azúcares no es saludable entonces aquí viene también un apartado de bebidas saludables que podemos tomar para hidratarnos recuerden sus 8 vasos de agua al día pueden ser aguas de sabor como aquí viene preparadas o puede ser agua natural o tés de estos de bolsita que no tengan nada de azúcar otro punto muy importante en nuestra salud es el consumo de fibra este nos va a ayudar a no tener diabetes a que no tengamos estreñimiento gastritis en fin a nuestra salud en varios aspectos entonces aquí vienen varias recetas de frutas y verduras que podemos comer los cereales integrales también que nos van a aumentar el consumo de fibra en nuestra alimentación y nos van a ayudar a que el sistema digestivo funcione al 100% últimamente se ha visto que también la salud entra por nuestro intestino si nuestro intestino está saludable si tenemos muchas bacterias buenas como han escuchado de probióticos y lactobacilos pues de nada sirve a veces tomarnos la capsulita del probiótico si estamos con malos hábitos y todo el probiótico se muere porque los probióticos se alimentan de las verduras entonces si no comemos alimentos ricos en fibra estos no nos van a funcionar entonces para todo esto cuentan con nuestro apoyo ya sea con el recetario nutriéndote que lo pueden comprar en nuestras redes sociales en nuestra página y cualquier duda que tengan estamos a sus órdenes en nuestro whatsapp 664-801-7383 muchas gracias que tengan excelente día hasta luego y ya estamos de regreso ya estamos de regreso estamos muy contentos sin cortinilla o con cortinilla estamos muy contentos y contentos porque nos van a traer cosas nos van a traer que traes ahora hablando de eso cual es tu cápsula pues en embellecete con romagnoli como les decía al principio vamos a hablar de manos de seda pero yo les he hablado de manos de seda en las cápsulas anteriores pero en cuestión de la técnica de lavado de manos muy importante por cierto para que bueno evitemos enfermedades etcétera pero ahora vamos a ver ahí está ahí está entró tu cortinilla si no la había yo visto manos de seda y entonces vamos a ver ese manos de seda pero como esa parte en la que tu piel respire se humecte y bueno las manos las ocupamos para todo claro entonces que mejor que haya este producto este tratamiento para que cuidemos esas manos si ya me enseñaste me lo acabo de hacer muy bonito o sea la verdad es que si la piel de seda imagínate para los percusionistas las manos la verdad es que yo donde era más éxito este manos de seda en su momento cuando estuve en caravanas de salud saludos caravanos de salud pues los dentistas fíjate ah mira los dentistas y las dentistas eran los que pues era un exitazo ¿no? porque con los guantes como tienen polvito y así sí, fécula de maíz este exactamente entonces se les maltratan sus manos sí, un buen el alquenato el yeso todo eso ya lo dirán el doctor y sabes también en qué ámbito este es un éxito este manos de seda las chicas que ponen uñas porque cuando te ponen la uña pues mucho polvito de la uña y que te raspa y que sí y entonces si después tú les ofreces un manos de seda este siendo tu negocio este de poner uñitas pues va a ser un exitazo ¿no? te van a buscar solo por el manos de seda ah mira entonces este tratamiento manos de seda consta de tres productos la primera es una crema emoliente que te prepara la piel para ser exfoliada porque si no la preparas tiende a a como maltratarse oye emoliente sería ¿qué? sería como como suave como para suavizar la piel y entonces te prepara para lo que viene después que es la exfoliación el segundo paso es con la exfoliante entonces es una especie de crema con cristalitos de si siempre es como terroso eso para que realmente te haga cristales limpia la piel muerta la que se está cayendo retira toda esa piel muerta ese segundo ese segundo producto y viene el tercero que bueno lo quitas lo quitas lo quitas con agüita secas tus manos sin raspar y finalmente tenemos la humectante entonces te humectas y mira queda así como ahorita están ustedes sintiendo mis manos y bueno ese es el tratamiento manos de seda así como en algún momento hicimos el de los danes pues este manos de seda es fabuloso tenemos para todo el cuerpo y para los pies pero de eso esa es otra historia que vamos a dejar para la próxima este la próxima cápsula de belleza con romagnoli no no este olviden buscarme en mis redes sociales como Fabi Romagnoli Mary Kay en twitter arroba Fabi Romagnoli instagram Fabi Romagnoli vamos también a recomendarles el colágeno claro hay muchos productos de cuidado de la piel que utilizan colágeno ajá y pues este es tomado te puedes hacer una malteada te puedes hacer en un jugo en un batido yo también pensé y entonces es tomado pero esto está está nuevo este colágeno es tomado no es tomado pero que tanto es tomado si pues por cucharadita una cucharadita en una en una malteada de tamaño regular y puedes aparte de que es delicioso te va a hacer muy bien porque tu colágeno es por dentro te lo estás tomando y bueno las fragancias las fragancias acuérdense que como tip de belleza siempre les he dicho que la fragancia no puede faltar así como el labial rojo y bueno en este caso es la magnetic passion esta es para caballero oye bien a ver yo también eso eso para que huelan bien guapos por si por si por si me besa por si por si se pasa bueno este es para el hombre interesante como ustedes ah gracias y esta es la true passion que son tres true passion también para caballero no esta es para guaradamita ah ok y true passion leu son tres las que hay de true passion y pues como ustedes ahorita pues no yo me pongo para que la mueran si exacto deja que se y esta es para la mujer apasionada esta esta muy rica ah esta bien esta bien esta es para la mujer apasionada oye pues como siempre como siempre padrísimo todo lo que nos traes buenísimo y también la cápsula que nos gusta mucho que siempre nos trae nuestro amigo Raúl Guacuja este esta vez va a versar sobre sobre que es este querido Mario Amparo Montes ah claro lo que decíamos la cueva la cueva de Amparo Montes que fue famosísima muchos años tremenda cantante Amparo Montes tremenda intérprete con una voz muy especial decían que tenía decían que registro es usted decía tenor tenía una voz muy especial vamos a verla venga mi querido Guacuja eh dígame que tal amigos Sandrín y Nando como les va Agua Apóstoles hoy les voy a platicar de como surgió a la fama y a la popularidad de una señora que se llamó Amparo Montes Amparo Montes habló a un programa de radio que conducía en la XEQ un señor que se llamó Ramiro Gamboa después conocimos todos como el tío Gamboín Don Ramiro tenía un programa en donde la gente hablaba de la XEQ Emilio Azcárraga Vidaurreta, el dueño de XCQ, de W, o sea, del dueño del balón, como quien dice, ¿no? Entonces, interrumpió a Chalo Cervera y le dijo, espérame, Chalo, espérame tantito. Entonces, la señora Amparo Montes contaba después que decía, me van a regañar, me van a correr de aquí porque ya vine a armar un relajo, ¿no? Entonces, la señora Descárraga le dijo a la señorita Amparo Mesa, venga para acá, señorita, pase a ver aquí a mi oficina. Dice, ¿sabe quién soy yo? Dice, yo soy Emilio Azcárraga Vidaurreta, sienta esa señorita. Tomó un gis, el señor Descárraga le dijo, ¿cómo se llama usted? No, pues, Amparo Mesa, señor, Amparo Mesa Cruz. Y empezó en Emilio Azcárraga, Amparo Mesa, no, Amparo no sé qué, Amparo tal, Amparo hasta que dio con el Amparo Montes. Señorita, usted se llamará a partir de hoy Amparo Montes, se va a poner a enseñar con el maestro Chalo y va a empezar en la radio, en programas matutinos, ganando tanto. Y de ahí empezó la historia de la señora Amparo Montes. Amparo Montes falleció el 12 de enero del año 2002. Agradezco su patrocinio a mi amigo el doctor Jaime Fandinho. Si usted tiene problemas de oídos, nariz y garganta, consúltenlo. Saludos, Jaime. Si usted está pensando en publicidad, en audio, video, fotografía, Passport Studio es la solución. Consulte Passport Studio punto MX o envíenos su idea a viaja arroba passportstudio punto MX. Gracias. Sandrín y Nando, quedo con ustedes. Volvemos al estudio. Soy su servidor Raúl Guagua. Hasta siempre. Gracias. 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 Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Recuerda que podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, nos movemos por ti. Me gustaría que también nos empezaras a compartir justamente en qué momentos las personas somos conscientes de poder decidir ya acerca de nuestro cuerpo. Muchas veces se tiene también la idea de que desde los niños, como un niño, los niños todavía no pueden decidir. Viene esto de las infancias trans muchas veces. Yo creo que siempre hay un camino que se ilumina cuando uno decide su destino y mira, te va llevando y te va guiando y vas encontrando a la gente adecuada para hacerlo. Quisiera en este momento hacer un viaje en el tiempo y regresar contigo en tus recuerdos, en tus palabras, a ese primer día después del propedéutico en Casa Azul, cuando ya tomas tu primera clase que dices, a ver, lo logré. Vivo en México. Estamos aquí en la noche con sentido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Arrancando ya pues prácticamente el fin de semana, mi querida Carlita. Tania Matías aquí, bienvenida. En la casa que te vio nacer, ¿eh? Sí, claro. Sí, exacto. Pero ¿qué es para ustedes el poder? El poder puede ser religioso, puede ser político. A veces escuchamos del poder en las organizaciones de quién tiene más gente a su cargo, pero la realidad es que hoy en día, ¿por qué no recurres a tu poder interior? Sí, muchísimo teatro. Y el día de hoy... Guapapostoles, Guapostoles, 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 Regreso. Guapapostoles, Guapostoles con Sandrine, Guapostoles y Andes Webercics. ¡Paradam, paradam! ¡Eh, je, je! ¡Suba, acaba, acaba! Oigan, qué maravilla que el Guapostoles lo lo pudimos echar con los músicos, con los maestros que ya están aquí con nosotros. Mi querido Santi, ¿cómo estás? Delicano, capitán. Exactamente. Todo bien. Mi querido capitán. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás, Santi? Todos en órdenes. Gracias por regresar. ¿Ya estás listo ahí? ¿Todavía algo más? Casi, ya sabes que con la tecnología en el tema. Mientras le pregunto, maestro, maestro, ¿cómo estás? Muy bien. No tienes micro, pero dime tu nombre. Sí tengo micro, maestro. ¡Ah, qué maravilla! ¿Cuál es tu nombre? Iker Moranchel. Iker Moranchel, gracias por venir, Iker. ¡Qué maravilla! De este lado, ¿cómo te llamas, maestro? Luis Miguel Costero. Luis Miguel Costero. ¿Qué bataca tan...? Es que es una batalla. El maestro va a hacer sonar como si fuera... Toca un poquito de lo que estabas haciendo, que se oye como un bombo, tarola. Mira, vean eso. Pero vean la batería. Sí, pero sin pedal, sin bomba. Oye, es que qué padre, con la izquierda va haciendo el bombo y la tarola. Y se oye de agasajo, maestro. Hay que saberlo hacer, porque a mí me falta la paz. Claro. Claro, qué maravilla. Llena súper bien. Llena súper bien, ya oí. Y iniciamos una especie de dinastía de grupos acústicos de cobres de rock. Desde toda la historia. Desde los Beatles, bueno, un poquito antes. Pero más Beatles hasta Coldplay. O sea, hasta casi la actualidad. Guau, qué maravilla. Pero con este formato así semi-acústico. Tiene este rollo que es como un poco la bohemia. La roquemia le llamamos. Ah, me oyó muy bien. Fiesta, reunión. Se entra como en espacios chicos, onda íntima. Sí. Y pues tiene este sabor que no te da cualquier otra formación. ¿Cómo se llama el grupo, Santi? Pues empezamos siendo los superagentes, que todavía somos superagentes. Ok. Luis Ernesto, Luis Miguel y yo. Ok. Y ahí surgió otro que se llamaba Los Duques, que es otra alineación. Y esta en particular somos el arenero. Ok. Donde también participa mi hermana Mila y Juan Cristóbal Pérez Grobet, el bajista, pero que no sé qué tenía que hacer Juan Cristóbal. Entonces vino Iker Moranchel a echarnos el paro. Qué buena onda, maestro. Gracias. Entonces fuimos el arenero. Y Mila, pues esperemos que pronto regrese y venga al programa. Claro, pues este se fue a Europa, la pobrecita. Sí, la pobrecita. Aquí estamos. Sí. Qué buena onda. Muy a gusto. Y son obviamente cosas originales, Santi. No. No, no, no. Ah, qué padre. Con este rock acústicos. Ok. Casi todo lo hacemos en inglés. Entonces, de hecho, trajimos una selección de las tres rolas que vamos a tocar en inglés. Venga. Sí, señor. ¿Cuál sería la primera? Oye, las tres y las que se... Y las que se dejen. Sí, así es. Y las que se dejen. ¿Cuál sería la primera? La primera, pues no podemos hacer nada sin que los Beatles nos den la bendición. Por supuesto que sí. Entonces vamos a hacer Here Comes the Sun. Uh, qué maravilla. Aquí viene el son huasteco. Here Comes the Sun. Huasteco. Son huasteco. Nada más que hagamos una pequeña... Hagamos una afinacióncita. Ah, justo. ¿No estás en el tono original de Here Comes the Sun? Claro, en la. Ah, sí. Ah, perfecto. ¿Estamos ahí qué? Sí, sí, sí. No, pues ese es el... Sí, ese más o menos. Venga. Venga. Here Comes the Sun. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, decía un personaje, el Consen, ¿te acuerdas el personaje que yo hacía? Dice, es que me gustan mucho los virus, por eso pegaron, yo creo, tanto virus. Se volvieron vitlales. ¡Exacto! Vitlales, vitlales. ¡Qué maravilla! Entonces, se están haciendo puros covers. Así es. Es correcto. Está padrísimo. Hasta covers de nosotros mismos. ¡Exacto! También botellita, ya sabes. Claro, claro, claro. Ese tipo de... Y entonces el rock... Autocovers. El rock, también el rock está dentro de su repertorio. Es puro rock. Es puro rock. Este, pues, es una onda... Y sabes, de pronto metemos de estos géneros que son como amigos primos del rock. Ok. O que de ahí vienen un poquito. Entonces, a medio, podemos salir con alguna cosa de Bee Gees, por ejemplo. Ah, mira qué padre. O algo así, medio... Funky Town y disco. ¿Blues también? Blues. ¡Qué rico! Oye, y Progresivo luego toca, ¿no? Y Progresivo. Pink Floyd les he oído tocar. Pink Floyd, Deathrothal y Yes y... ¡Uf! Sí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Que ha sido lo más complicado que hemos puesto ahora, Luis. Yes, hay una... Bueno, todo es complicado, pero hay una que se llama... ¿De qué disco y te digo? Dime, ¿de qué disco y te digo? Del 90... ¿Cierto? ¡Ay! No beat it, este... ¡Leave it! ¡Leave it! ¡Ah, ok! Es una cosa con... A voces, complica, ¿verdad? Y ya no se empezó. Estaba saliendo con Luis Ernesto en Los Superagentes. Ah, bien. Vienes subiendo la PNB y ya se nos olvidó. Si me dejan preguntar... Yo me acuerdo en alguna de las ocasiones que los... Que los vi, que nos subimos en un evento. No me acuerdo si comentaste que por último tenías la obra del High View... El High View Road de Los Beatles o el Dark Sawyer de Pink Floyd. ¿Tienes toda la razón? Sí, ¿verdad? Nos dimos a la tera y pusimos exitosamente todo el lado 2 de Abbey Road. ¡Guau! ¡Qué chido! Así es. Te digo... Estamos poniendo un resumen de animals. Y empezamos a poner un resumen de animals. Bueno... O sea, de tocho morocho, casi, de chile dulce y de manteca. Pues en otra ocasión nos tocan de eso también, ¿no? Sí, les tocamos lo que se deje. Yo escuché por ahí, Santi y vi en sus redes sociales. ¿Dónde se van a presentar? Es correcto. Queremos aprovechar porque el día 30 vamos a hacer un rico... Una roquemia, un toquín casero en... No tengo el dato exactamente. Bueno, es en Polanco, pero en las redes sociales, que esas sí creo que se van a publicar. Ah, mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está apareciendo sábado 30 de septiembre. Arquímedes. 11... Torre A. En Polanco. En Polancos. En Polancos, claro. Oye, hay que estar temprano porque... Hay que sí porque se llena. Hay que llegar temprano, claro. Qué maravilla. Afortunadamente. Exacto. ¿Con esta dotación? Con esta dotación, más Mila y Juan Cristóbal Pérez Grobet, que es el bajista. ¿Ya va a estar Mila para entonces? Ya va a estar... Bueno, eso dice. Eso dice. Esperemos que sí. Es que ella toca... Canta los coros que son importantes y canta las rolas que son... de los grupos rockeros de Chavas, ¿no? Claro, claro. Entonces, de pronto es necesario si de pronto... Claro. ...papenatar, por ejemplo, Susan Vega y Fleetwood Mac, pues que haríamos sin las voces de Stevie Nicks. Claro, de la... Imagínate nomás. Claro. Qué maravilla. Oye, Luis. Eres Luis, ¿verdad? Sí, sí. Yo dije, no la vayas yo a jetear. Oye, Luis, dime algo. Obviamente tocas la bataca, pero esto es... Tú adaptaste esto. ¿De dónde sacas adaptar el cajón haciendo bombo y tarola? Pues, esto se me ocurrió, este seteo que, claro, ha ido evolucionando durante los últimos como 25 años, que es cuando lo empecé a tocar. Muy inspirado en Trilog Gurtu, que es un mega músico, compositor de jazz, fusión. Ah, mira. Es un baterista increíble, toca tabla, es... ¡Ah, caray! Es un bastante absurdo de India. Entonces, su batería, él la toca como arrodillado en el piso. Ah, qué... Con un hi-hat curvo y lo pisa así con un pie del otro en la rodilla. ¡Qué onda! Tiene una tarola en el piso y como unos tambores empotrados a una madera y toca el bombo con la manita. ¿Como yo? ¿Como tú? ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Y tiene un set de batería que yo cuando lo oí por primera vez me voló la cabeza. ¿Y también tiene tabla ahí? Sí. ¡Qué maravilla! Yo luego me pongo la tabla. ¿Tocas tabla? Es que es muy complicado. Es muy... Es una técnica tremenda. Y entonces, este... Él, bueno, yo me impresionó, me cambió mi parámetro de lo que es... Dijiste, por ahí voy. Y andaba metiéndome al flamenco y en una de esas, pues, ir a los restaurantes a tocar, este, llevar la batería siempre es mucho... Sí, eso no es. Sí, sí, me toco la mente. Lo clásico. Y entonces, pues, se me ocurrió llevar el cajón con la tabla y un platillo. Ahí empezó el cambio. Con eso. Y de ahí, pues, más bien, acabé quitando la tabla. Revolución. Por según el proyecto que sea, a veces se incluyó con Iraida si la llevo. Sí, señor. Y este... Pronto será. Y le fui sumando platillos, más bien. Muy bien. Y el cencerro. Oye, ¿qué otra cosa puede ser? Vamos a echarnos una versión de la... Un clásico de Cat Stevens, Wild World. Versión sorpresa. ¿Está en la original, en Do? Eh, eh, es correcto. Ah, ¿por qué? Entonces, para meter yo también mi cucharada. Vale. Conversando en... Sí, claro. Ok. 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 ¡Au! 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 ¡Venga, dice! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias! 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 So lost, sometimes, days pass, and this emptiness fills my heart, when I want to run away, I drive off in my car. But each other way I go, I come back to the place you are, all my things, they return, the grand facade, so soon will burn, without a noise, without my pride, I reach out from the inside. Oh, 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 oh. I want to be that complete. I want to touch the light, the heat I see in your eyes.